La paz del Señor sea con todos nosotros, queridos hermanos. Soy Nadia Girón en este camino. Señor, enséñanos a orar. Esa es la solicitud que le hacen los apóstoles al Señor allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 1. Y lo podemos releer en otros evangelios. Señor, enséñanos a orar. Y el Señor, abriendo ese corazón infinito de misericordia, dice, Padre nuestro que estás en el cielo y nos acerca a Dios para que usted y yo lo podamos sentir cerquita. Para que podamos sentir que Dios no está allá lejos, que Dios está cerca, que es nuestro Padre, que podemos acercarnos a Él. Y así oramos con un corazón lleno de confianza en que Dios está ahí, que no está lejos, que está cerca, que no se va, que permanece. Un Dios que es real, al que le puedo hablar y me escucha, que me responde cuando le pregunto. Así es la oración. Es un acto de fe, es un acto de amor, es un acto de esperanza, es un acto de creer que verdaderamente Dios está con nosotros y escucha nuestra oración. Dios nos bendiga.